Entonces aquí ya esto es de remangarse, o sea vamos a ver primero de qué estamos hablando y de si requisitos preliminares, enlazar desde la colección a Jim Bank y luego enlazar desde el Jim Bank a la colección. Bien, esto va a depender bastante de lo que tengamos cada uno, pero en principio es relativamente sencillo y esto, aunque también es sencillo, requiere más pasos y es aquí donde va a estar yo creo la parte más interesante del taller en el sentido de, también de lo que decía Maripaz, que de todo el mundo hay 20 colecciones que hacen lo que vamos a ver ahora. Entonces, por un lado es preocupante en el sentido de cómo es posible que después de 14 años haciendo estas cosas estas dos comunidades están poco conectadas y bueno, ese es el problema y la oportunidad es que podemos dar a nuestra colección mucha visibilidad porque es algo que todavía, a pesar del tiempo transcurrido, es muy novedoso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver, base de datos de nucleotidos, base de datos de una colección en línea Bien, el punto de arranque, un ejemplar de una colección, le hemos puesto una base de datos en línea y esa base de datos tenemos un ejemplar y en ese ejemplar, bueno aquí vemos que este en concreto ha tenido dos revisiones por la misma persona con el mismo resultado, bien y tenemos un enlace al Jim Bank Hacemos clic ahí y aquí está la página del Jim Bank con la secuencia, con ese session number que hemos visto y en esta secuencia tenemos en la parte de la derecha de la pantalla los linkouts y uno de esos linkouts pone Herbarium, Real Jardín Botánico, Madrid Hacemos clic y nos manda de vuelta al ejemplar Ese es el ciclo completo Entonces, vamos a Vamos a darle otra vuelta Control copia, va a estar este DENI Control V Ok, este es exactamente el registro que veíamos antes en el PowerPoint De la base de datos de taxonomía va a estar este DENI un ejemplar Pinchamos en uno de ellos Nos manda al A la del herbario A ver, voy a ir para atrás Porque este no me gusta Me gusta por Luego lo digo por qué Ok Este ejemplar En concreto Tiene Asociadas a él Tres secuencias del mismo Pues cada una de ellas Va a apuntarnos a A otra secuencia en el Jim Bank Entonces, ahora Y de vuelta Al mismo ejemplar Hemos ido De la base de datos de taxonomía del Jim Bank A un nombre Del nombre A un ejemplar Del ejemplar En la base de datos del Jim Bank Al ejemplar en la base de datos de la colección Y del ejemplar de la base de datos de la colección Al registro de la secuencia de nucleotidos en el Jim Bank Tenemos entonces La base de datos de taxonomía del Jim Bank La base de datos de nucleotidos del Jim Bank Y la base de datos de la colección Esos son Los tres elementos Alrededor de los cuales Estamos pivotando Bien Vamos a ver qué más Tenemos en el En el PowerPoint Si Bien Esta era la demo Que corría ahí Más o menos Vale ¿Qué tenemos que tener Para que esto funcione? Importante Que la colección esté en línea Si no está en internet Esto no funciona Importante también Nuestro sistema De la base de datos en línea De la colección Tiene que estar construido De tal manera Que cada ejemplar tenga su URL Esto parece una obviedad Pero hay muchos sistemas Donde esto no es posible Todos los cálculos Todos los posicionamientos De las páginas web Dentro de una colección A veces mantienen Las URLs Implícitas Da igual en qué ejemplar estemos La URL Que tenemos A la que tenemos acceso Es siempre la misma Y esto es Importante Y esto es De diseño De la base del diseño Del sistema Si no lo tenemos en cuenta Al principio Luego cambiar estas cosas Es muy complicado Y por último Estas URLs Tienen que ser estables Quiere decirse Que si yo tengo Una URL Para un ejemplar En concreto Cinco años después Esa URL Tiene que seguir apuntando Al mismo ejemplar Y por último Indico aquí Que las URLs Tienen que poderse construir A partir del número El número de colección Del ejemplar Puede ser otra cosa Que no sea el número Puede ser algo Que llamemos Un identificador Único Pero la idea es Que las URLs De las colecciones Tengan una parte constante Y una parte Que sea un parámetro Que cambie Según el ejemplar Lo más sencillo Los números De colección Lo que los Sajones llaman El accession number Eso es lo que nos hace falta Para empezar Para enlazar Desde las colecciones Desde la colección Al Jimbank O sea Seguimos Desde nuestra colección Al Jimbank Además Necesitamos El accession number O sea Que El identificador De la secuencia Que se ha sacado De ese ejemplar Y además La parte constante De las URLs De las bases de datos Del Jimbank De las secuencias En cuestión Esto es un poco farragoso Pero la idea Es muy simple O sea Todas las URLs Del Jimbank Tienen una parte constante Y una parte que varía Únicamente Dependiendo Del accession number Y eso Vamos Lo vemos Todo el tiempo Vamos a ver Por ejemplo Vamos a ver Esto lo vais a tener que ver En vuestras pantallas Porque aquí No puedo hacer más grande La URL Pero básicamente Lo que tenemos aquí Es una URL Que va a ser igual Para todas las secuencias De nucleotidos Y que solamente Va a variar Imposible que lo veáis Pero vamos Este es el accession number De la secuencia Y entonces En En esta base de datos De una colección en línea Detrás de este texto Está este enlace Que se construye A medida Se va a marcha Ok Esto es lo imprescindible Y debajo Es lo que conviene Además Nos hace falta Registrar en la base de datos Un texto Que nos dé idea De que tenemos Básicamente En ese enlace En ese link Y es interesante Además En la base de datos Registrar Quien ha proporcionado Esa información Que cuando tenemos Un accession number En el mundo ideal Con el que soñábamos ayer Es el investigador Que te da El accession number De la secuencia Que ha sacado Y luego vemos Que el mundo Está lleno De conservadores Que buscan Por el Jim Bang Secuencias de su colección Ok Pero en cualquier caso Es importante Registrar De donde se saca La información Si se ha hecho Desde la colección Si ha sido El investigador Etcétera Ok Esta es un poco La página Que veíamos antes La anatomía De la página El texto De contexto En este caso Es Jim Bang Accession number El que fuese La url Es la que está Detrás de ese texto De contexto Que es la que se genera Sobre la marcha Para todos los ejemplares Que tienen secuencias De la base de datos De la colección En línea Y el accession number Que aparece aquí Y también aparece En el propio enlace Eso es Hay por supuesto Hay una traducción Desde la base de datos De la colección A las páginas web De la base de datos En línea Esto es un sistema De ejemplo Esto es Erbar o Zorbar Bueno pues En Erbar y Zorbar Para cada ejemplar Este es el sistema De gestión de la colección Tenemos una pestaña De iconografías y links Y ahí registramos La misma información Que veíamos en la página Y por supuesto Tiene que salir De algún sitio Y en este caso En este sistema Sale del apartado De iconografías Y links Donde almacenamos El título Que es el El texto de contexto Y la URL Y bueno Y el accession number Metido en la URL Luego vamos a hacer Algo más Pedrestre Para que veáis El look and feel Del tema En cuanto a las etiquetas Pues esta es una etiqueta Casi casi Del siglo pasado Un ejemplar Bueno este es el ejemplar Completo Los ejemplares de hongos En el herbario De este jardín botánico Van en estos sobres Un poco más pequeños Y Y los ejemplares Que son respaldo De secuencias En el Jimbank Se les añade Una etiquetita Si estas etiquetas Las hiciésemos ahora Adquiría el nombre Del responsable De donde se saca Esa información Eso es Una cosa que En el año 2000 No hacíamos Bien Y ahora A partir de aquí Vamos a hablar De De la otra parte Que hace falta Para enlazar Desde el Jimbank A la colección Estos enlaces Desde el Jimbank Afuera del sistema El Jimbank En su argot Se llama linkouts Enlaces externos Que Son mantenidos Por proveedores externos Estos no son mantenidos Por el equipo Del Jimbank Y pueden ser Enlaces externos A una variedad De recursos O sea Pueden ser Los PDF De las publicaciones Donde se citan Esas secuencias O ejemplares Pueden ser colecciones Pueden ser enlaces Al Al sistema De Del consorcio De los códigos De barra de la vida Ok Nosotros Bueno Aquí Estamos enfocados A colecciones Pero el sistema Es El mismo El procedimiento De cómo hacer Estas cosas Viene perfectamente Detallado En las páginas Del Jimbank Aquí están Los enlaces Aquí están Los ejemplos De pantallazos Linkouts Como veis O sea Tema de Publicaciones Siempre fue muy relevante Es muy relevante Y las colecciones Caen en Other Resource Providers Bien Lo que sigue El PowerPoint Es La traducción De todo este procedimiento Al lenguaje humano Esta diapositiva Expresa más o menos Todo el proceso Como veis Son cinco pasos Nada excesivamente complicado La gracia está En saber hacerlos Acordaros De los requisitos O sea Si no tenemos Nuestras bases de datos En línea No podemos tener Linkouts Primero Escribir a La gente Que lleva esto En el NCBI Que es Linkouts At Etcétera Diciendo Soy el conservador De esta colección Hay ejemplares En Jimbank Con consecuencias A partir de ejemplares De nuestra colección Tenemos esta colección En línea Queremos hacer Linkouts Básicamente Es eso En las páginas Del NCBI Hay bastante texto Diciendo Bueno Se revisará Con cuidado Que los candidatos A ser proveedores Linkouts Cumplen los requisitos Para colecciones Es prácticamente automático Si tú eres una colección Que tienes unas siglas Que están en el Indexer Variable Es Vamos No hay ningún problema Porque Para ellos Es una prioridad Básicamente Que los ejemplares Que las secuencias Estén bien respaldadas Por Por testigos Entonces Somos evaluados Y aprobados Y En ese mensaje Recibimos Tres cositas Recibimos Una dirección De FTP Para subir ficheros Recibimos Las credenciales Para acceder A ese Repositorio De FTP Un nombre De usuario Y una palabra De paso Y recibimos Nuestro Provider ID Un numerito Y ya Con esas Tres cosas Podemos empezar A ponernos manos A la obra A preparar Los ficheros Que es Lo que vamos a ver El resto De la mañana Cuando tenemos Hemos preparado Nuestros ficheros Los subimos Por FTP A donde nos han dicho Que básicamente Va a ser Una carpeta Donde Solamente Podemos acceder Nosotros Y por otra parte Nosotros no podemos Acceder A ningún otro sitio Y cuando ya Están subidos Damos aviso A la misma dirección Diciendo Hemos actualizado Y luego por último Vemos que todo funciona Entonces ¿Qué son esos ficheros Que vamos a preparar? Vamos a preparar Tres ficheros Uno Que son los datos Del proveedor Básicamente es un fichero Corto Formato XML En asustarse Donde decimos Quienes somos Y luego Vamos a preparar Dos ficheros De recursos Uno Para hacer los linkouts De la base de datos De nucleotidos Esto es Una secuencia Un ejemplar Y otro Para hacer linkouts De la base de datos De taxonomía Un nombre científico Unos ejemplares Ahí es donde Me rechina ¿Es eso? O sea ¿Por qué lo primero No te lleva ya Automáticamente a lo segundo? Automáticamente sí Pero tienes que hacer dos clics De una secuencia De una secuencia Puedes pasar Al nombre En la base de datos De taxonomía Puesto que hemos dicho Que precisamente Esa base de datos Tiene todos los nombres Que están en las secuencias Y si la base de datos De taxonomía Tiene linkouts Vas a poder entrar A ellos O sea Pero el último punto Que suger aquí Linkouts Para la base de datos De taxonomía Es que desde allí Tú vuelvas también A apuntar a los ejemplares A ver si lo tenemos Por aquí todavía Aquí está Es para que tus ejemplares Salgan aquí Salgan en la base de datos De taxonomía ¿Esto no es automático Al estar en el apriotido De ese caso? ¿Bien? De la otra manera Saldrían solo Cuando alguien ve La secuencia De la otra manera Aquí no saldrías Perdón Aquí no saldrías Tendrías que ir aquí Tendrías que buscar Tus vouchers De Mafungi Hello Tendrías que ir A enlaces externos Y saldría Para el NCBI Son dos Tablas de Linkout Diferentes Pues vamos a ver Cómo son los ficheros El primer fichero Es el del proveedor En esta pantalla En esta pantalla Se está viendo Todo el fichero Es esto Así de corto Eso En vuestra Bueno perdón En la carpeta compartida Hay un fichero Que es Provider Info XML Con el ejemplo De De las colecciones de hongos De este jardín botánico Ok No estoy seguro Si en los ordenadores Está instalado El Notepad Está Vale El Notepad Plus Plus Es un editor de texto Como el blog de notas Pero Mejor Entonces es el que Recomendamos Para abrir ficheros XML Porque te va a poner Los comentarios Te van a salir en verde Las palabras clave Las etiquetas En azul En fin Para trabajar con XML Que son formatos Estructurados Para que puedan ser procesados Por aplicaciones informáticas Sin intervención humana Pues hace falta ser Así de específico Si Con el Notepad Una de estas etiquetas Que van entre Corchetes angulares Nos olvidamos de ella No se ve el color Nos damos cuenta De que algo hemos hecho mal Ok Bueno La idea de los XML Es que Es un formato tal Que pudiese ser leído Tanto por máquinas Como por humanos Pero Yo creo que siempre ganan las máquinas Bien Entonces Este es el ficherito ¿Qué tiene que tener este fichero? Y esto lo vais a hacer vosotros luego O sea que no No os preocupéis Tiene que llamarse siempre igual Provider info XML Siempre minúsculas O sea que en las Si es mayúscula o minúscula Importa Y el fichero Debe ser compuesto Con un editor de textos O sea no hacerlo con Word Dicho otra vez En otras palabras Ok Y bueno Y en el enlace Que está aquí arriba Pues está El tutorial De cómo rellenar Estos ficheros Pero vamos Es básicamente Lo que os he dicho Y si tenéis una plantilla Es Cambiar Los textos Por lo que corresponde En vuestro caso Para ver el fichero completo Nos hace falta El provider ID Que es una de las cosas Que nos tienen que dar Cuando somos aprobados Como proveedor de recursos Para linkouts En CBI Vamos a Meternos ahora Con Con los ficheros De recursos Son bastante parecidos Pero no iguales Entonces hay que tener ahí Un poco de cuidado Los ficheros de recursos Pueden ser Estar hechos En dos modalidades Pueden ser Ficheros XML Del estilo Del que hemos visto Antes para el proveedor Pero claro Mucho más largo O pueden ser Textos Si son Los XML Si son XML Deben Conformarse A un esquema De XML Hay dos tipos De esquema Para XML Los DTDs Que es algo Diabólico Y que ya no usa nadie Y los XSDs Que por lo visto Jimbank Todavía no No tiene implementado Recomendación Fichero de texto Funciona igual Es todo Mucho más fácil Y es de lo que vamos a hablar En esta mañana Si es Un fichero de texto Tiene que tener Extensión FX El nombre En el caso De la colección De hongos De Sterbario Nos lo dieron ellos Dijeron Vuestros ficheros Se tienen que llamar Ágil En cualquier caso No pueden tener Espacios en blancos No pueden tener Caracelos y acríticos Ni acentos Ni eñes Ni cedillas Ni cosas de ese estilo Y al igual que el anterior Tiene que ser compuesto Con un editor de texto Tipo blog de notas O notepad Y bueno Y vamos a ver la estructura Que es simple Pero rígida Esto es Es simple Pero no nos podemos salir Ni una coma de ahí Bien Bueno Pues este es El aspecto Que tiene Un fichero de recursos Para hacer linkouts Desde la base de datos De nucleotidos Del NCBI Básicamente tiene dos partes Tiene un encabezamiento Y luego tiene la lista De nuestros linkouts En ese encabezamiento ¿Qué tenemos? El identificador De nuevo El mismo El que nos dieron Tenemos que decirle La base de datos Desde la cual se van a hacer Los linkouts En este caso La de nucleotidos Tenemos que decirle El tipo de linkout Que para colecciones Ese es el texto Que hay que poner Tal cual Y luego Por último En el encabezamiento Va La parte Fija De nuestras URLs Que tiene que apuntar A los ejemplares De nuestra colección En línea ¿Ok? Ok Bien Y vamos a ver Que tiene los linkouts Los linkouts Tienen un número Un número secuencial Que tiene que ser único Dentro del propio fichero Ni más más Ni más menos O sea No tiene que ser Ni los números del barrio Ni único en el universo Ni único en el instituto Tiene que ser único En el propio fichero Tenemos que poner El accession number Más unos corchetes Más A, C, C, N Más corchetes Desde donde se va a hacer El linkout ¿Ok? Luego hay que poner Esta fantástica línea De base Dos puntos Espacio Ampersand Base Punto y coma Que es para tomar Esta variable Lo que llaman Regla Rule Es la parte variable De las URLs De nuestros ejemplares En nuestra base Atos en línea Y así Tantos bloques Como este Como linkouts Queremos hacer En principio Lo haces una vez Y punto No hay Bueno Teodio no debería Porque haber Que corregir nada Pero Ellos te lo validan Dicen Este fichero De recursos No funciona No Imagínate Que le confundiste En el número Lo vuelves a subir Lo vuelves a subir Solo este O Subes todo el fichero Subes todo el fichero Esto es como Me alegro que hagas esta pregunta Uno de los requisitos Que ahora imponen Jimbank Sobre proveedores De linkouts Es que Al menos Una vez al año Tienen que actualizar Los linkouts Pero vamos Actualizar implica Subir Aunque sea lo mismo Subes Para que ellos sepan Que estás vivo A pesar de ese requisito Con la colección De criptomía Vamos Ha habido Años Eso nos ha tocado Y ha funcionado Impecablemente Desde el 2003 Hasta el 2014 Bien Pues esta es la estructura Para Construir El fichero De recursos Para hacer linkouts Desde Las bases de datos De nucleotidos Ok Y este es El El fichero Para hacer linkouts Desde la base de datos De taxonomía Del Jimbank Entonces Tiene El encabezamiento Es muy parecido Por supuesto Ahora la base de datos Ya no es La de nucleotidos Es taxonomía Y La parte de los linkouts Pues varía muy ligeramente Cada linkout Tiene que tener Su número Único Dentro del fichero La parte de query En vez de hacer referencia A Al accession number De De una secuencia Hace referencia A un nombre científico Que tiene que estar En la taxonomía Rule Es la misma Que Que salía En 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 la base de datos Perdón En el fichero Para enlazar Desde la base de datos De nucleotidos Y ahora tenemos Otro campito Se llama name Nombre Que es el texto El texto A ver si lo tenemos Para algún sitio El texto Que aparecen En nuestra lista Ok Ese campo Es para que Aparezca Aquí Bien Ok Y ya por último Quedaría Subir Esos ficheros Por FTP El cliente Para eso hace falta Instalar en el ordenador Un cliente FTP Este se llama Win SCP Muy clarito Muy sencillito En la izquierda Tengo La carpeta local Donde tengo mis ficheros Y en la derecha Tengo La carpeta Del servidor remota Que es cuando me conecto Con mis credenciales Al servidor de FTP Que ellos me han dicho Donde caigo Directamente Perdón Pequeño detalle Caigo en la raíz O sea En el Todo La El El repositorio de FTP Del Jimbank Te va a dejar En una carpeta Que tiene Un Otra carpeta Una subcarpeta Un directorio Que se llama Holdings En la raíz podemos tener Lo que nos dé la gana Y desde Donde se van a hacer Los linkouts Es desde lo que hay En la carpeta De Holdings Aquí lo veis Que pone Holdings Que tiene que tener En principio Esos tres ficheritos También al hilo De cosas que salieron ayer Claro Esto pasa por Ponernos a última hora Hemos dicho Que el primer requisito Para hacer linkouts Es tener Nuestra base de datos En línea También hablamos ayer Sobre si la base de datos De tejido Va a tener su propia Web En algún momento Entonces Un subrogado Una alternativa Mientras las cosas Cambian Es utilizar Las urls De los tres ejemplares En gbif Y Este es un ejemplo De url De un ejemplar En gbif Utilizando Algo que se llama Apis Que sirve para Que programas Se hablen Con programas Podemos decir Construir Una url Que concatene El código De la institución MNCN Por ejemplo El código De colección También al azar MNCN ADN Y un número De catálogo Esa url Siempre me va a devolver Ese ejemplar Bien Entonces Vamos a suponer Que los ejemplares No cambian de número Entonces Esta url Me va a devolver Esto Que es Fantástico Para una máquina Ok Y que con este formato Se puede manipular De miles de maneras Con miles de programas Hay plan B Para humanos Hay una que se llama JSON Viewer Efectivamente Gracias David Con el Firefox Da un problema Con el Perdón Si con el Chrome Lo muestra Entonces No tiene una estética Maravillosa Pero tenemos Una url Para nuestro ejemplar Con la información básica Ok Entonces Una manera de proporcionar Linkouts Es De momento Utilizando esto Cuando tengamos Nuestra colección En la web Pues entonces Podemos cambiar Las urls De nuestros ficheros De linkouts Por las urls De De nuestro Catálogo De la colección En línea Siempre que Cada ejemplar Tenga su url Había otra manera Sin tocar Los 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 ficheros De linkouts Que es Utilizando PURLS Permanent URLs URLs Permanentes Aquí he puesto Un ejemplo Que vamos a ver Si funciona Porque ya Uno pierde La fe Tiene que salir Lo mismo Justo Lo que hacen Lo que hacen Lo que hacen Estas PURLS Es traducir En tiempo real Una url De la que yo tengo El control Tengo una tabla Donde una columna Son mis PURLS Y otra columna Son las urls Que quiero De verdad Apuntar Entonces yo puedo Tener mi fichero FT En el GIMBANK Con PURLS Siempre igual Y lo único Que hago Es cambiar Mi tabla De PURLS Pero bueno Si El Si Eso va a ser Eso va a ser El número De registro En GIMIF Pero ese número Es único Es global Pero no es permanente Cada vez que se actualiza La base de datos De GIMIF Esos números cambian Por eso En vez De utilizar el key Tenemos que utilizar La concatenación De Código de institución Código de colección Número de ejemplar En la colección ¿Cómo podríamos hacer Para que salga También El número De ejemplar En la colección Sale Seguro Sale seguro Sale seguro Sí Sí Ah Haría falta Otro Otro Linkout Hace falta Dos linkouts Claro Claro Eso es A ver En un escenario Donde tenemos Donde tenemos GIMBank Tenemos colección De tejidos De ADN Tenemos colección Clásica Yo lo que haría Sería De la colección De ADN Esto igual Podemos dibujarlo De adN No Lo que haría No 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 Yo haría los ficheros para hacer link out a las dos ejemplares de respaldo cada uno a su nivel de esa secuencia y si tuviera mi catálogo en línea haría enlace a la secuencia enlace a la colección de ADN y por supuesto de la colección de ADN enlace a la secuencia bien ¿preguntas? ¿se ve la jugada? a ver también fuera de programa Gbif 400 millones de registros de colecciones de inventarios fitoseciológicos de observadores que van con la familia por el campo de todo el perfil de datos de Gbif es un perfil generalista lo que vamos a encontrar en Gbif va a ser un subconjunto un subconjunto de la información que podemos ofrecer en nuestro sitio web hacer un enlace que vaya de nuestra colección a Gbif tiene poco sentido lo que tiene mucho sentido es hacer un enlace de Gbif a nuestra base de datos en línea donde voy a tener todas las identificaciones donde voy a tener todos los linkouts donde voy a tener bueno, imágenes ahora mismo en el portal nuevo no está implementado todavía pero lo tendrá pero quiero decir que Gbif es una herramienta de descubrimiento de la información cuando queremos profundizar en ella no nos vale y lo que sí nos vale es que desde Gbif se enlace donde tenemos el corazón de la información de nuestros ejemplares dicho de otra manera poner nuestra base de datos en Gbif es la mitad del trabajo o sea tenemos que tener nuestras colecciones en línea en nuestra web con toda la artillería con toda la información bueno, quiere decir ya o sea de lo que hemos estado hablando ahora es me quedo sin colores es a falta a falta de que esto esté en su sitio utilizar Gbif como un subrogado ahora mismo no ahora mismo no o sea está en la hoja de ruta pero con el nuevo portal ha habido funcionalidades que estaban en el antiguo como esa que ahora ahora mismo no están o sea van a estar pero no están ok bien pero yo el último ejemplo este que puse del curl no acabo de entender una cosa como el texto que tienes aquí no hay ningún parámetro como es que claro porque tú a ver a ver pum 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 que el ocurre es este que está apuntando a un ejemplar concreto claro eso es o sea este este pur le hemos creado esta mañana a las 8 y media para el taller vale vale o sea tú te registras en pur o rg creas un dominio subdominio que bueno que en este contexto nosotros tenemos en la unidad de coordinación de gbif pur para un proyecto que se llama premium core tenemos registrado este subdominio y debajo de este subdominio nosotros somos dueños podemos hacer lo que queramos y entonces pues esta mañana hemos creado el pur premium core barra api barra currents para mostrar esto también debajo de tú eres el rey o sea debajo de este subdominio efectivamente 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 esperamos esto en el contexto de este taller tiene sentido cuando por alguna razón no puedo tocar los ficheros .ft cuando quiero ok muy bien